Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué hay, qué nos dicen las cartas en esta última lectura de hoy. Vamos a ver qué hay. Voy a usar el tarot y así necesito sacar más, pues la saco, ¿ok? Vamos a ver qué hay. Recuerda, esto es entretenimiento. La membresía de este canal ahora está en Patreon. Por allá encuentras lecturas extendidas, horóscopos y más. Y bueno, va a haber extendida de esta y por allá la puedes encontrar cuando termine aquí, ¿ok? Me quité las pestañas antes de tiempo, así es que ando toda pelona. A que me las arranqué, no, ya no me las iba a poner, whatever. Es que así se ven muy pelones los ojos en la cámara. Tengo que usar pestañas para que no se vean tan pelones. Whatever, paquen tu morro. Anyways, vamos a ver qué hay por aquí. Tenemos el rey de bastos, reina de copas y el juicio. Bueno. Bueno. Una persona que te considera la mejor mujer, el mejor hombre del mundo. Esta persona quisiera, desearía un renacer. Fuiste una persona amorosa, cariñosa, muy atento, muy atenta. Fuiste una persona que diste mucho de ti. Entregaste muchísimo de ti a este personaje. Yo creo que diste una de las mejores partes de ti a este personaje. Y esta persona con su arrogancia, con su energía de ser mejor que tú, que merecía mucho más. Es como que te miró por debajo del hombro. Pero ahora esta persona desea con todo su corazón poder tener una reconciliación contigo. Que esta situación pudiera renacer. Que esto se pudiera materializar como en una reconciliación que durara toda la vida. Es como que quiere una resurrección de algo que ya se murió. Esta persona creo que siente que está siendo juzgado, juzgada por ti fuertemente, drásticamente. Esta persona piensa que eres demasiado duro, demasiado dura para considerar que esto sea un final permanente. De que no hay nada, absolutamente nada más que hacer en esta situación. Siente que eres demasiado egoísta en ese aspecto. Esta persona tiene mucho tiempo espiándote. Tiene mucho tiempo quizás mirándote por redes sociales. Es una persona que tiene mucho tiempo... Como... Deseando esa reconciliación. Puede ser que no se atreva a buscarte. Esta persona no puede dormir a veces. Llora por esta situación. Puede ser que tenga hasta pesadillas por esta situación. Es alguien que realmente... Se arrepiente de lo que sea que sucedió. Pero también hay algo que le tortura. El dolor que te causó. Esta persona sabe que tú ya te recuperaste. Y también sabe que ya no te interesa. Que el amor tan bonito y tan puro que tú le tenías ya no existe. ¿Ok? Y esta persona es alguien que eso le tortura todos los días. Se duerme pensando en ti y en lo que te causó. Y esta persona no... Yo te puedo decir que esta persona puede ser que hasta a veces llore por ti. De la angustia, la tristeza y de lo mal que se siente precisamente por no haberte sabido valorar y que te perdió. Puede ser que de hecho tú te convertiste en alguien bien duro, bien dura con él o con ella. Puede ser que cambiaste tu semblante. Ya no eres esa misma persona amorosa. Ya no eres esa misma persona buena, cariñosa, bueno y cariñoso, detallista y atento, atento con él o con ella. O sea, es que cuando alguien mata esa versión que tú le diste, honestamente, yo soy de las personas que creo que esa parte de ti jamás va a volver a resucitar. O a ser como a salir para esta persona. Desafortunadamente. Yo pienso que ya cuando alguien mata esa parte llena de amor y bondad y cariño, como que tú le diste, ya no puede volver a renacer. Aunque tú quieras, ya no se va a dar. Aunque tú quieras, ya no va a suceder porque eso ya no nace en ti. Esa emoción, ese sentimiento ya no existe en ti para esta persona. Y deja de eso. Tú te has independizado demasiado. Estás soltero, soltera. Feliz. Es un gusto para ti tu vida ahorita. Y no... Por lo que veo aquí, yo pienso que tú no vas a permitir que alguien te arruine eso. No eres malo o mala. Simplemente con esta persona tienes límites. Y con muchas otras personas. Creo que esta persona siente que por su culpa tú eres una persona más dura. Que por su culpa tú perdiste esa ternura. Que por su culpa tú te has convertido en la persona que ahora eres. Siente que aportó a esa frialdad, a ese silencio, a esa distancia. O a como tú te comportas ahora con todo el mundo que te tienes que proteger, cuidarte. Tienes más... Mides más tu distancia. Proteges tu energía, proteges tu entorno. Ya no puede nadie jugar contigo fácilmente. Que a la vez es bueno, pero esta persona se culpa de que ahora tú seas duro, dura. Yo creo que solo te proteges. Y hay tantas chingaderas que te han hecho. Yo creo que es normal que se proteja uno. Es normal que tengas barreras altas. Es normal que ya no dejes que cualquier persona se acerque a ti emocionalmente. Es normal. Es normal eso. Pero esta persona siente que es su culpa de que ahora tú seas así. Y si tienes pareja, igual no necesitas de esa persona para mantenerte o para sobrevivir o para vivir. Si estás con alguien es porque quieres. Y porque es una persona más sana para ti. Pero esta persona es alguien que sufre. Porque esa persona que conoció ya no existe. Ahora eres completamente diferente. Creo que eso le causa mucha culpa. Le causa mucha inseguridad. Le causa mucho desbalanceo. Siento que esta persona es alguien que la cagó. Esta persona quiere pedirte perdón. Quiere pedirte disculpas. Pero no creo que eso sea suficiente. Si esta persona realmente quiere que tú le perdones tan solo para que le perdones. Uy, va a tener que demostrarlo una y otra vez que vale la pena que le escuches. O que vale la pena siquiera te digo que le dirijas la palabra. Y yo no creo que le abras la puerta. Esta persona sabe que va a ser difícil. Pero quiere acercarse a ti. Sabe que va a ser muy difícil que le creas. Pero quiere tomar ese riesgo. Esta es una persona que está dispuesto o dispuesta a invertir lo que tenga que invertir. Para que tú le vuelvas a creer. Para que le vuelvas a tener confianza. Para que le perdones. Siento que esta persona se lamenta mucho. Sale un chingo de lamentos por el final. Sale un montón de lamentos por lo que sucedió. Por lo que te hizo. Muchos lamentos por los tratos que te dio. Puede ser que esta persona cuando no trabaje pase hasta como días enteros en su cama. Quizás nada más sea para comer y al baño quizás a bañarse. Ni se baña, pero es de la tristeza que carga. El estrés. No sabe qué hacer. Quiere como una nueva oportunidad contigo. Quiere un renacer. Yo lo veo difícil. Esta persona nota que tú eres alguien muy, muy fuerte. No pensó que eras tan fuerte. Como tú le habías mostrado puro amor en el pasado, cuando la gente demuestra un chingo de amor y casi puro amor, es como que a veces te pueden llegar a considerar débil. Pero lo que la gente no sabe es que la mayoría de gente que demuestra un chingo de amor genuino son los más fuertes y son los que más han sufrido. Por eso saben querer de esa manera tan bonita. Creo que esta persona ahora se da cuenta de eso. Ahora se da cuenta del error tan grande que cometió contigo. Ahora se da cuenta de la gran pendejada que básicamente, como diré, la cagodota que vio. Esta es una persona que te mira avanzando, avanzando, avanzando. Hay un poco de confusión con esta persona, ¿ok? Le confunde. Tu semblante le confunde. Yo pienso que a esta persona tú la tratas así, pero a alguien más le tratarías diferente, porque solo esta persona merece esta actitud de ti. Y si tú eres cuidadoso, cuidadosa y tienes barreras sanas, es porque sabes que tienes que cuidarte. Porque no puedes darle entrada a cualquier persona a tu vida. Porque tú sabes que no cualquier persona merece tu tiempo, ni tu amor, ni tu afecto. Te tienen que demostrar. Creo que después de esta persona tú no estás dispuesto o dispuesta a dejar que cualquier persona entre y cualquier persona te vea la cara y cualquier persona te trate como te quiere tratar. Yo pienso que tú, honestamente, eres alguien que no es que seas duro o dura ahora, eres más responsable con lo que tú permites cerca de ti. Esta persona no entiende esa parte de ti. Esta persona primero corrió de ti, de la conexión, no quiso dar la cara después de lo que pasó, pero después esta persona es como que ahora está reflexionando. ¿Por qué huyó? ¿Por qué en su momento no se quedó y hizo las cosas bien? Esta persona realmente quiere tu perdón. Quiere regresar y decirte que le perdones, que está arrepentido o arrepentida. Que ya no puede con esa culpa, ya no puede con todo eso en su ser, ya no quiere cargar con tanto dolor, ya no quiere cargar con esa agonía, ya no quiere sufrir por ti. Pero tú ya sufriste. Tú ya sufriste por esta persona. Te quiere de regreso. Ahora te quiere de regreso. Te necesita según él o ella. Ahora tú eres la que vas a oír o el que vas a oír de esta persona. Dice aquí, esto es final. Diferencias que no se pueden reconciliar. Irreconciliables. No sé si así se diga. Pero es el final total de esta relación. Pero esta persona se niega, se niega a aceptar eso. Es como que se niega rotundamente a que esa sea la realidad ahora entre ustedes. Esta persona quiere una reunión contigo porque piensa que ustedes tienen que estar juntos. Piensa que su amor no se puede acabar. Piensa que ustedes tienen que reconectar y tienen que, como que, siente que tienen que estar juntos. Esta persona sabe que te hizo mal. Ok, sabe que la regó. Y sabe que no hay vuelta atrás en muchas cosas. Pero quiere realmente enmendar y mostrarte que ha cambiado, que es diferente. Que ella nunca te va a volver a tratar igual. Esa persona realmente quiere una reconciliación. Realmente quiere una... Como una reunión contigo para platicar. Esta persona sabe que tienes muchas opciones. Sabe que él o ella es uno o una más del montón. Sabe que ustedes básicamente... Sabe que tú no le necesitas y que puedes obtener una mejor opción si así lo deseas. Esta persona que considera que tú eres alguien lleno o llena de éxito. Sabe que eres una persona que tienes un futuro brillante por delante. Esta persona siente que tú eres maravilloso, maravillosa. Eres una persona muy trabajadora. Quisiera volver a trabajar contigo. Te mira muy feliz. Le duele verte tan feliz trabajando con éxito, con victoria. Esta persona le tortura que tú estés de maravilla y que te esté yendo tan bien. Le tortura. Le tortura que te esté yendo de maravilla en esta vida. Yo creo que esta persona quisiera estar contigo. Quisiera estar en tu casa. Quisiera estar en tu cama. Quisiera estar contigo. Quisiera pasarla contigo. Quisiera darte todo lo que un día no te dio. Pero creo que el arrepentimiento le ha llegado muy, muy, muy tarde. Yo no digo que no tengas ninguna sola emoción por esta persona. Pero yo sé que, I mean, es un no rotundo o sería muy difícil de que te recupere. Pero bueno, aquí le dejamos bendiciones. Y para los miembros de Patreon, vamos a seguirnos por allá a la extendida. Bye.